¡Hola a todos! ¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces nuestra clase ya número 12 de Física. Recuerden que la clase anterior habíamos empezado con la parte de energía y habíamos empezado a ver calor y temperatura. Hoy vamos a seguir con esta idea de calor y temperatura porque en la clase anterior casi nos basamos solamente en calor. Vimos lo que era el calor y vimos como el calor latente, se recuerdan el calor sensible, habíamos visto lo que era la capacidad calórica, ya como todo más estrechamente relacionado al calor pero no tanto con la temperatura. Alguien por ahí, algún compañero nos preguntó cuáles eran las escalas termométricas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos hoy día a complementar. Lo que ya vimos pero lo que nos falta un poco ver que es las escalas termométricas, cómo se transforma entre una escala y otra, la escala Celsius y Fahrenheit, la dilatación y contracción térmica, ¿sí? Esas cosas son las que vamos a ver. Entonces, este cuadro comparativo ya lo habíamos visto en la clase anterior que era sobre calor y temperatura. Habíamos dicho que cuál era la principal, la principal diferencia entre una y otra, era que el calor es energía, energía en tránsito, ¿ya? Es una energía que fluye siempre entre cuerpos que están a mayor temperatura al de menor temperatura. Y habíamos visto el ejemplo que sale acá en la imagen. Sí, habíamos dicho, por ejemplo, si ustedes ponen, por lo general estos días que han estado súper fríos, ¿qué hace uno? Agarra su taza con café, té, no sé lo que tomen ustedes, que está caliente, ¿cierto? Entonces uno la toma y después de un rato uno siente las manos tibias. ¿Debido a qué? Porque hay un flujo de energía desde la taza hacia nuestras manos, porque la taza se encuentra a mayor temperatura que nuestras manos, ¿sí? Entonces, importante, el calor, y ahí hay que tenerlo, es energía en tránsito, y que fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. Por otra parte, la temperatura es una sensación del calor, y es un indicador de la energía cinética, ¿ya? ¿A qué se refiere con la sensación? ¿Ya? Un experimento que es súper básico y bueno, tiene que ver con la sensación térmica. Por ejemplo, si yo pongo tres vasos, obviamente no lo van a hacer con agua hirviendo, no vayan a decir después que yo les dije que hicieran esto con agua hirviendo y que por mi culpa se quemaron. Tienen que poner un vaso con agua fría, uno con agua tibia, y un vaso así como agua, como temperatura ambiente. Si ustedes primero ponen la mano dentro del vaso con agua fría y del vaso con agua tibia, y después lo ponen, ambas manos dentro del vaso con agua temperatura ambiente, se va a sentir distinto. A eso se refiere la sensación térmica, ¿ya? Yo de repente puedo sentir algo más frío o algo no tan frío, ya más caliente. Eso depende de la temperatura que esté mi cuerpo, ¿ya? Entonces la sensación térmica es distinta a, ya, por eso cuando uno dice, cuando uno dice, tengo calor. Está como mal dicho en el fondo. Eso es una sensación térmica y el calor es energía. Y la temperatura es un indicador de la energía cinética. Si algo se mueve muy, muy rápido, significa que tiene mucha energía cinética, por ende va a tener mayor temperatura. Si las partículas se están moviendo más lento, ¿ya? Va a tener, su energía cinética es menor y va a tener menor temperatura. La temperatura se puede medir con un termómetro y el calor, habíamos dicho, con un calorímetro. El calor, como es energía, todo tipo de energía, su unidad de medida es el Joule, ¿ya? Que se abrevia con una letra, con una J mayúscula, pero pueden ser las calorías y los kilocalorías. Y la temperatura se mide Celsius, Kelvin y Fahrenheit, que eso van a ser lo que vamos a ver hoy, que son las escalas termométricas. Y la temperatura no se transfiere, la temperatura solo es un indicador. El calor sí se transfiere, ya habíamos dicho que podía ser por conducción, convección y radiación. ¿Sí? Entonces, claro, alguien podría decir que la sensación térmica es alta, ¿sí? Pero esto como que tengo calor, como si el calor fuera algo. Eso es a lo que me refiero, que la palabra calor está como mal utilizada. Que he hecho en algún momento también, uno igual, obviamente. ¿Se acuerdan una vez que vimos que peso y masa no era lo mismo? Es raro decir, me voy a ir a amasar. Uno siempre dice, me voy a ir a pesar, ¿ya? O sea, el tema es que el concepto en sí está como mal utilizado, pero se entiende. ¿Sí? Ya, ya habíamos hablado del equilibrio térmico. La misma idea que habíamos dicho de las manitos en la taza. Habíamos dicho que, de hecho, cuando nosotros ponemos la mano, por ejemplo, en una taza, después de un rasgo, nuestras manos ya se sienten tibias y como que ya no... como que ya no hay mucha diferencia entre nuestras manos y la taza. ¿A qué se debe eso? Como el calor es energía, se transfiere, por ejemplo, en este caso, a nuestras manos y llega un momento que mis manos con la taza tienen una temperatura muy similar. Y a eso le llamamos equilibrio térmico. Equilibrio térmico, perdón. Cuando dos cuerpos están a la misma temperatura, se equilibraron. Ya paró esta transferencia de energía, hablamos de equilibrio térmico. Igual temperatura. No hay más transferencia de energía. ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy, que lo que no importa son las escalas termométricas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la escala Celsius o Centígrada, la escala absoluta o Kelvin, reciben los dos nombres, y la escala de Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, chicos, la primera cosa importante es que, primero que todo, los grados se abrevian como grados así. Esperen. Siempre me pasa lo mismo con el puntero. Ya. Así. Y asigna el valor cero grados Celsius al punto de fusión, acá tendría que decir del agua. Del agua. Y a los cien grados Celsius, el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Fíjense, va de los cero a los cien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cero grados Celsius es el punto de fusión del agua, y los cien grados Celsius es el punto de ebullición. Entonces, ahí entonces la escala de Celsius va de cero a cien. No significa que pueda, no existan, no significa que no existan temperaturas, temperaturas, perdón, menores a cero o mayores a cien. ¿Ya? Solo que considera estos dos como los puntos como claves. Este intervalo, fíjense, va, hay cien partes iguales. Hay cien partes porque del cero al cien hay cien números. O sea, está dividido en cien partes iguales. La escala absoluta o Kelvin, cuyos grados se abrevian con una K, asigna el valor a 273 a la función, a fusión del agua, y 373 Kelvin a la ebullición del agua. Y entre 273 y 373 ya también hay cien, hay cien divisiones, ¿sí? Y la escala Fahrenheit, que se abrevia con esta letra F, va del 32, que es la fusión del agua, y 212 a la ebullición, ¿sí? Pero fíjense, entre el 32 y el 212 ya no hay cien números, hay 180 números, ¿sí? Entonces, acá va a quedar un poco más claro. Quiero que se fijen en algo. Nosotros dijimos que, estos son los límites que hablamos anteriores, después vamos a hablar de esa línea azul. Quiero que se fijen en algo. Los 0 grados Celsius era el punto de fusión del agua, ¿sí? O donde se convierte, es cierto, en hielo. Entonces, eso en la escala de Kelvin equivale a 273 Kelvin o a 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, 0 grados Celsius es lo mismo que yo diga 273 Kelvin y 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Ahora, 100 grados Celsius, fíjense, acá hay 100, entre aquí hay 100 números, ¿cierto? 100 números, o sea, va a 0 grados Celsius, 1 grado, 2 grados, 3, 4, 5, hasta llegar al 100. Acá, el 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, es lo mismo que 273 y que 212. Entre 273 y 373 también hay 100 números, ¿ya? Pero entre el 32 y el 212 hay 180 números, ¿sí? Entonces, importante, ya sabemos entonces que 0 grados Celsius, que siempre, porque nosotros siempre, de hecho, cuando nosotros vemos la temperatura, por ejemplo, en la mañana en la tele, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esto en grados Celsius. En el sistema internacional, en realidad, la unidad de medida en sistema internacional son los Kelvin, no los, no, no los grados Celsius. Kelvin es en sistema internacional, ¿ya? Ojo con eso, que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar más con grados Celsius, que para nosotros es como algo más conocido, Sí, es verdad, ¿ya? Pero, en la parte, en el sistema internacional, recuerden que nosotros habíamos dicho que si yo quería medir la longitud de la mesa en sistema internacional, era en metros. Si yo quería saber mi masa, era en kilógramos, ¿sí? Entonces, sistema internacional, Kelvin. Ahora, importante, quiero que se fijen en esto. Entonces, 273, 373, 0, 100, 32 y 2, 12. Algo súper importante. Cuando yo les mencioné la escala de Kelvin, dije que se llamaba escala absoluta o Kelvin. ¿Por qué se llama de esta forma? Cuando ustedes hablan de los 0 Kelvin, están hablando del 0 absoluto. ¿Por qué se llama 0 absoluto, chicos? Yo les dije que la temperatura es un indicador de la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética tiene que ver con el movimiento. Por ejemplo, yo en este minuto estoy sentada y no me estoy moviendo. Supongamos que estoy totalmente quieta. Hasta mi boca está quieta. ¿Ya? Por ende, mi energía cinética, ¿cómo es? Cero. No hay movimiento. Pero si yo me empiezo a mover, ya en ese mismo instante que yo me empiezo a mover, ya tengo una energía cinética asociada debido a este movimiento. Entre más rápido yo me empiezo a mover, mayor va a ser mi energía cinética. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las temperaturas son muy bajas? Fíjense, acá son menos 273 grados Celsius y menos 459 grados Fahrenheit. Son temperaturas muy, muy bajas. Significa que las partículas se están moviendo demasiado lento. Ya recuerden que la temperatura es un indicador de la energía cinética. Altas temperaturas, mucha energía cinética. Se están moviendo muy rápido las partículas. Bajas temperaturas, las partículas están, imagínense, menos 200. Nosotros estamos, nosotros ahora en Santiago en las mañanas tenemos como un grado y ya estamos casi muriendo de frío. Imagínense, menos 273 grados Celsius. Son temperaturas tan bajas que se considera que las partículas casi no se están moviendo. Es por eso que nunca se han obtenido temperaturas más bajas que cero Kelvin. Por eso se llama cero absoluto. Nunca se han obtenido temperaturas más bajas que esta. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo mínimo que se ha obtenido? Cero Kelvin o menos 273 grados Celsius o menos 450 grados Fahrenheit, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? La energía potencial tiene que ver con la posición de un cuerpo, pero ahora no lo vamos a ver. La próxima clase que viene ya empezamos con la parte de energía cinética y potencial. ¿Ya? Pero acá yo necesitaba definir energía cinética porque la temperatura es un indicador de la energía cinética. ¿Sí? Chico, entonces estos puntos es súper importante. ¿Ya? Sobre todo entre Kelvin y grados Celsius. Entonces, 273 Kelvin es lo mismo que cero grados Celsius y es lo mismo que 32 grados Fahrenheit. Y siempre recordar, 273 más 100, ah, ya, 373 es lo mismo que 100 grados Celsius y acá en vez de 100 son 180. Por ende, 212 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, y el cero absoluto, el cero absoluto hace referencia a los cero Kelvin, pero que son equivalentes a menos 273 grados Celsius y menos 259 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Y qué es lo del cero absoluto? Es la temperatura más baja que se ha podido obtener. ¿Por qué no se...? Lógicamente, porque es casi imposible obtener temperaturas más bajas que esta, porque imagínense, es una temperatura tan tan baja que las partículas se están moviendo tan lentamente que se pueden considerar casi que estuviesen en reposo. ¿Sí? Por eso se llama cero absoluto y está relacionado a la escala de Kelvin, que es la que se denomina sistema internacional. Entonces, continuemos. ¿Cómo puedo convertir entre una y otra escala? Importante, estas dos son como las más fáciles. Esta yo quiero que ustedes aprendan cómo se llega a esta fórmula. ¿Ya? A mí no me gusta mucho esta idea de que se aprendan fórmulas de memoria. Porque, ¿para qué aprendernos cosas de memoria que sí se pueden obtener de otra forma? ¿Sí? De todas formas se lo puse, porque yo sé que hay gente que tiene muy buena memoria, pero para la gente que no, les voy a enseñar a cómo llegar a las fórmulas. Importante, ¿por qué entre Kelvin y Celsius es fácil llegar a la fórmula? Porque ambas escalas están divididas en 100 partes iguales. Quiero que se fijen. Cero grados Celsius, lo voy a escribir acá, cero grados Celsius es lo mismo que 273 Kelvin. ¿Sí? O por otra parte, perdón, acá cero Kelvin es lo mismo que menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Porque son los límites, fíjense. 273 Kelvin es lo mismo que cero grados Celsius. Y cero Kelvin es lo mismo que menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Ya, lo escribí acá arriba como dato para que lo veamos acá. Entonces, si ustedes dicen, ah, ya a ver, de Kelvin a grados Celsius. Supongamos que no está en la fórmula. De Kelvin a grados Celsius. Ya, ustedes saben que acá es 273. Y acá van los grados Celsius. Ustedes van a decir, ah, ya a ver, y no me acuerdo si acá era más o menos. Fíjense, porque son lo mismo, uno con más y otro con menos. ¿Cómo corroborarlo? Ya a ver, si yo pongo, yo sé que cero grados Celsius, si este vale cero, este de acá me tiene que dar 273 positivo. Por ende, este de acá tiene que ser suma. ¿Sí? Si fuese al revés, de grados Celsius, Kelvin y 273. Ah, acá es negativo o positivo. Ah, pero yo sé que cero Kelvin equivalen a menos 273. Entonces, por ende, si acá yo pongo cero, cero con esto me tiene que dar negativo. Ah, entonces acá es menos. De esa forma yo puedo llegar a estas dos fórmulas y recordar cuándo es positivo y cuándo es negativo. O es lo mismo, como si yo despejara una ecuación. Pero si no, si ustedes quieren poner, siempre recuerden poner, por ejemplo, Kelvin igual a grados Celsius, 273. O Celsius, Kelvin y 273. ¿Y ustedes cómo saber si es positivo o negativo? Porque cero grados Celsius equivale a 273 positivo Kelvin. Si acá yo pongo cero, cero más 273, 273 positivo. Y acá negativo. Y si no, como dice el compañero, despejo la ecuación y va a quedar negativa. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo yo llegar a esta fórmula que está acá? Ah, fíjense. Dice que si yo tengo los grados Celsius, por ejemplo, si yo tuviera 5 grados Celsius. Si yo eligiera 5 grados Celsius. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivale? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Ah, ya. Grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por 5 más 32. Ah, entonces acá simplifico los 5 y 9 más 32 son 41 grados Fahrenheit. Entonces, 5 grados Celsius es lo mismo que 41 grados Fahrenheit. Pero, ¿cómo llegó yo a esta fórmula? Para la gente que no tiene buena memoria. ¿Sí? O quizás tiene buena memoria, pero a mí me importa que usted entienda que algo físico también se puede modelar con la parte matemática. Yo no sé si la gente que está conectada ve las clases de matemática antes de las de física. Pero para la gente que ve las clases de matemática, ¿ya? Nosotros habíamos visto la ecuación, se calcula la pendiente, como dice el compañero. Nosotros habíamos visto la función de primer grado o la ecuación lineal. ¿Sí? Es lo mismo, chicos. Quiero que se fijen en algo. Yo voy a anotar acá. 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit. Esos límites sí hay que tenerlos claros. 0 grados Celsius es lo mismo que 32 grados Fahrenheit. Y 100 grados Celsius es lo mismo que yo diga, fíjense, 212 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces va a ser 212 grados Fahrenheit. Esto de los límites es súper importante así que los tengan claros. ¿Ya? Entonces, si yo lo quisiera llevar a una gráfica, fíjense. Recuerden que nosotros vimos la ecuación de la recta, que yo decía que I era igual a MX más N. M, ¿qué era? Era la pendiente. Era la pendiente. Y N se llamaba el coeficiente de posición o la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Entonces, ¿cree que se fijen en algo? ¿Cómo lo podrían hacer ustedes? En el eje X yo puse los grados Fahrenheit. Fíjense. En el eje X están los grados Fahrenheit. O sea, perdón, los grados Celsius. Y en el eje Y puse los grados Fahrenheit. Entonces, cuando acá, cuando este es 0, este de acá es 32. O sea, supongamos que por aquí está el 32. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos 0 grados Celsius, tenemos 32 grados Fahrenheit. O sea, este punto que está acá. Cuando tenemos 100 grados Celsius, supongamos que acá está el 100. Bien, tenemos 212 grados Fahrenheit. Supongamos que acá está el 212. Entonces, yo podría hacer esto así y diría que está ese otro punto. Y si yo uno estos dos puntos, ¿qué me queda? Una recta. ¿Sí? Y como dice el compañero, yo podría calcular la pendiente. Este punto que está acá es el 0,32. Cuando tengo 0 grados Celsius, tengo 32 grados Fahrenheit. Por eso 0 y 32. Este es 100,212. Cuando tengo 100 grados Celsius, tengo 212 grados Fahrenheit. ¿Cómo saco la pendiente? Entonces, recuerden que la pendiente de una recta, ya, vamos a poner que este es Y2, X2, X1, Y1. Entonces, la pendiente de una recta era Y2 menos Y1, perdón, partido en X2 menos X1. No se vayan a confundir con esa rayita de ahí, como que fuera un número algo negativo. Ahí sí. Ya, entonces ahora tengo que reemplazar los valores de la pendiente. ¿Qué tengo? Y2 menos Y1, o sea, va a ser 212 menos 32. Y abajo me queda 100 menos 0. ¿Sí? 212 menos 32, lo voy a calcular. Me da 180. Y 100 menos 0 es 100. Acá lo puedo simplificar por 10 primero y me quedaría 18 partido en 10, que si lo simplifico en 2, me queda 9 dividido en 5. Entonces, quiero que se fijen en algo. Acá, en el eje Y, ¿qué tenemos? Grados Fahrenheit. ¿Cuánto me dio la pendiente? 9 quintos. En el eje X, ¿qué tenemos? Grados Celsius más, y donde intersecta el eje Y, fíjense, acá cortó el eje Y, y este punto que está aquí, ¿cuánto es? Es 32 más 32. Y ahí generé la formulita que nosotros teníamos. Entonces, yo mediante la ecuación de una recta puedo obtener cómo llegar de Celsius a Fahrenheit. ¿Sí? Y lo otro pueden, cómo se despeja una ecuación. Si me dan los Fahrenheit y quiero los Celsius, como el 32 está positivo, pasa a negativo y ahí puedo despejar los grados Celsius. Pero esta es una forma de llegar a la fórmula, chicos. No es que, ¿de dónde salió alguno? Está bien que la aprendan, que hay gente que tiene súper buena memoria, pero que entiendan de dónde salen las cosas. Y yo, mediante una ecuación de la recta, puedo crear esta idea de cómo pasar de Fahrenheit a grados Celsius. Fíjense, saqué, espero que le haya quedado claro. En el eje Y teníamos los grados Fahrenheit, en el eje X los Celsius sacamos la pendiente. ¿Y dónde se intersecta el eje Y? En el 32. Y así llegamos a la formulita. ¿Sí? En caso que alguien se lo olvide, digan, ah, ya, pero yo me acuerdo de los puntos, yo sé que 0, 32, 100 y 2, 2. Entonces, hago la ecuación de la recta y puedo llegar a la formulita de cómo pasar a una y a otra. ¿Sí? Chicos, entonces espero que les haya quedado claro cómo llegamos a esto. Estas cosas nos pueden servir mucho en la PSU porque de repente es tanta la materia que ustedes estudian que, ya, puede que hay algunas cosas que se queden grabadas, pero hay otras cosas que se olvidan. Así de simple. Y tienen que saber cómo llegar a eso si se me olvidó. Y de esta forma pueden llegar. Entonces, eso con respecto a las escalas termométricas. Importante, entonces, los límites. 2, 73 Kelvin, 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit. De hecho, basta con que yo me aprenda esas tres y yo sé que Kelvin y Celsius son 100. Entonces, 2, 73 más 100 son 3, 73. 0 más 100, 100. Y el otro no son 100, son 180. O sea, 32 y 212. ¿Sí? Basta con que yo me aprenda estos tres de inicio, de base, que es el punto de fusión del agua. Y yo sé que Kelvin y Celsius, 100 más. Y que Fahrenheit son 180. Y ahí tengo los límites. Y obviamente tener esta idea del cero absoluto. Que el cero absoluto es la temperatura más baja que se han podido... No se han obtenido temperaturas más bajas que cero Kelvin. Que es lo mismo que menos 2, 73 grados Celsius o menos 459 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ya. Continuemos entonces. Y algo muy importante que es la dilatación y la contracción térmica. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el aumento de la superficie y o el volumen de un cuerpo debido al aumento de la temperatura. ¿Por qué? Nosotros dijimos que cuando la temperatura aumentaba, las partículas se mueven más rápido. Como se mueven más rápido, ocupan más espacio. Cuando las cosas se dilatan, quiere decir que se agrandan porque aumentan su temperatura. Y un ejemplo muy claro. En las vías del tren, fíjense, hay una separación... No sé si la ven bien ustedes, pero hay como una separación acá. ¿Ya? ¿A qué se debe esa separación? De hecho, el tema de la dilatación, sobre todo, más que la contracción, chicos, es súper importante para la construcción. Porque la dilatación depende de los materiales. Hay materiales que se dilatan mucho más que otros. ¿Ya? Que tienden a agrandarse mucho más que otros. ¿Ya? Entonces, cuando se construye, esto es súper importante. Por ejemplo, acá los rieles del tren tienen que tener esta separación. Porque si las temperaturas en algún momento aumentan demasiado, incluso por el roce, el tren pasa tan rápido que este roce aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa si esto se dilata? Imagínense si estuviera junto. ¿Qué va a pasar con la vía del tren? Se van a... En el fondo como que se hacen así como que se ondulan. ¿Sí? Entonces, es muy importante el tema de los puentes también, lo que dice el compañero. En construcción la dilatación es súper importante. Porque cuando aumenta la temperatura, hay materiales que tienden a aumentar su volumen, su tamaño. Debido a que las partículas se mueven más rápido, por ende necesitan ocupar un espacio mayor. Esa es la dilatación. Aumento temperatura, aumento el volumen o el espacio que ocupa un cuerpo. Contracción es lo contrario a la dilatación. Si se disminuye la temperatura, las partículas se mueven más lentamente, se contraen, por ende el espacio que ocupan es menor. Entonces, la contracción es la disminución de la superficie y o el volumen de un cuerpo debido a la disminución de la temperatura. Partículas que lo componen se mueven más despacio y ocupan menos espacio. Un ejemplo. Y de hecho, yo lo puse en esta foto para que ustedes la intenten hacer en la casa. ¿Ya? Si ustedes tienen una botella, por ejemplo, de vidrio, una botella, ya que acá se muestra como una botella, parece como de vidrio. Si ustedes ponen un huevo, fíjense, ahí el huevo no pasa. Pero, ¿qué pasa si yo ahora esto lo someto acá abajo supuestamente hay agua y hay hielo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Disminuyendo la temperatura. Por ende, estoy trabajando con esto de la contracción. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va, entonces, a disminuir su espacio y por ende el huevo va a poder entrar. Por si lo quieren intentar ustedes hacer en la casa. Pero lo que más importa en temas de la física y sobre todo en la construcción, en la dilatación térmica. Es complicado que algo sea grande, que ocupe más espacio porque aumentan las temperaturas. ¿Ya? Así que si alguien quiere buscar un poquito más información con respecto a la construcción y la dilatación térmica, sería súper bueno. Pero hay algo súper importante y es que la dilatación térmica puede ser de tres formas. Puede ser lineal, puede ser superficial y puede ser volumétrica. Ya, acá yo les puse unas fórmulas. Ya, pero en temas de PCU, no, no se le hacen cálculos. Ya, quiero que entiendan por qué les puse las fórmulas. Aquí se refiere con que la dilatación sea lineal. Es una dimensión. Superficial, dos dimensiones. Y volumétricas, tres dimensiones. Ya, la lineal por lo general son alambres o barras. Alambres o barras. ¿Ya? Superficial, por lo general, son placas. Placas, láminas. Y ya volumétrica es todo un cuerpo. Entero. ¿Sí? Entonces, yo por lo general ando siempre con un cole y siempre muestro cosas con un cole. Ya, miren, en fin. Quiero que vean algo. Cuando se habla de superficie, o sea, de dilatación térmica. Supongamos que acá yo tengo un alambre. Espero que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aumento la temperatura? Lo más probable es que si este alambre es así, al aumentar la temperatura, el alambre, ¿qué va a hacer? Se va a dilatar. O sea, se va a agrandar. Pero quiero que se fijen en algo. Lo hace solo en una dimensión. Era así y después era así. Una sola dimensión. Por eso se llama lineal. Antes era así y después así. ¿Sí? En una sola dimensión. No se agrandó para allá y para allá o para allá. Solamente en una línea. Una dimensión. A eso se referencia la dilatación lineal. La dilatación superficial. Esperen que acá tengo unas hojas. Supongamos que inicialmente esta es mi hoja. O una lámina, supongamos. Una hoja. Porque una hoja lo más probable es que si ponemos temperatura se queme. Pero supongamos acá, esto ya es superficial. ¿Sí? Quiero que se fijen. Yo voy... Acá tenemos una hoja. La voy a poner aquí y se ve mejor. Yo empiezo a aumentar la temperatura. ¿Y qué pasa con la lámina? Imagínense que esto se está agrandando para allá y para allá. Entonces, al principio era así y después se empezó a agrandar y quedó así. ¿Ya? Pero esto, ¿en cuántas dimensiones se agrandó? Se agrandó así y se agrandó así. ¿Ya? No fue solamente para allá como lo hacía el alambre. Por eso son dos dimensiones. Ya voy a explicar qué son cada cosa. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y qué significa que sea volumétrica? Supongamos acá yo tengo una... Es que no se ve bien. Como que hace lo blanco de atrás. Es que no se note. Acá yo ya tengo algo. ¿Qué significa con que algo se... La dilatación sea volumétrica? Supongo que aumento la temperatura. Esto volumétrica quiere decir que se va a agrandar para allá, para allá, para todos lados. Eso es un volumen. Ancho, alto y largo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso en una dimensión, una dimensión, dos dimensiones agrandadas. Anda para allá y para allá. Y en tres dimensiones, ancho, largo y alto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre con que algo sea lineal, superficial o volumétrica. ¿Sí? Entonces. Alguien dice ahí, es la longitud de onda. No, chicos, no se confundan. Acá estamos hablando de dilatación térmica. Entonces yo les voy a explicar un poquito las fórmulas, pero más que para que hagan cálculos, para que vean de qué depende la dilatación. ¿Sí? Entonces, chicos. Acá cuando es lineal, en el fondo lo que está variando, ¿qué dijimos nosotros el largo? El alambre primero es así y después quedó así. Entonces, este largo que quedó acá va a ser el largo. Esto que está acá es el largo final. El largo final. Esto que está aquí es el largo inicial. 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 Esto que está acá se llama coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación. Y esto que está acá es la variación de temperatura. ¿Cómo se calcula? Temperatura final menos la temperatura inicial. Variación de temperatura. ¿Cuánto subió la temperatura? ¿Ya? Ya, chicos. Se llama coeficiente de dilatación. Entonces, ¿a qué hace referencia? Largo inicial. Así era el inicio. Aumenté la temperatura y el largo final es cuánto aumentó su... Su... En este caso, su largo. A eso se refiere con largo inicial. Inicialmente era así. Le apliqué temperatura y este aumentó su largo. Ese es el largo final. ¿Qué es el coeficiente de dilatación? El coeficiente de dilatación es una característica de cada material. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo que yo le ponga temperatura a una hoja a que le aumente la temperatura a una lámina de aluminio. O... Ya, eso va a depender del material que esté hecho el cuerpo. Eso es súper importante. Y es característico. Un numerito que por lo general lo da una tabla. Si usted... Yo se me olvidó poner una tabla. Pero si como tarea les queda buscar tabla de coeficiente de dilatación. Y le van a salir varios materiales. Por ejemplo, no sé, varios materiales y le va a salir el coeficiente de dilatación. ¿Sí? ¿Cuánto un material se puede dilatar? Entre mayor sea ese numerito. ¿Qué significa eso? Entre... ¿Cuánto se puede dilatar o cuánto no? Ya, por ejemplo, no sé. Quizá a un material yo le pongo la misma temperatura y solo se dilata esto. Y a otro le pongo la misma temperatura y se dilató todo esto. De eso depende del coeficiente de dilatación. Depende del material que esté hecho el cuerpo. ¿Ya? Así que como tarea les queda buscar tablitas de coeficiente de dilatación para diferentes materiales. ¿Ya? Entonces es importante. ¿De qué depende que algo se dilate? Depende primero que todo. Ya vimos de la forma del objeto. ¿Ya? Porque puede ser un alambre. ¿Ya? Puede ser... Puede ser una... Un cuerpo, por ejemplo, un... No sé, un cubo. Puede ser una lámina, una placa. Entonces depende de la geometría. ¿A qué se refiere con la geometría del cuerpo? Depende entonces... La dilatación depende de la forma del cuerpo. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen. Eso es de lo primero que depende. Obviamente va a depender de la temperatura. ¿Ya? Si yo le agrego mayor temperatura, lo más probable es que se dilate mucho más que si yo le agrego menor temperatura. Obviamente. Pero también depende de... Como dice una compañera ahí. Depende del material. O sea, del coeficiente de dilatación. Que hace referencia que depende del material que esté hecho este cuerpo. ¿Sí? Coeficiente de dilatación. No es lo mismo entonces que yo intente, le aumente la temperatura a una hoja de papel a una hoja de aluminio. Son materiales distintos. Tienen coeficientes de dilataciones distintos. ¿Sí? Y creo que se fijen que las fórmulas son muy similares. Acá habla de S en vez de largo porque es una superficie. Pero también va a ser la superficie final y la superficie inicial. Ahora, como este es en dos dimensiones, son dos veces el coeficiente de dilatación. Para allá y para allá. Acá lo mismo. Volumen final, volumen inicial. Pero también depende del coeficiente de dilatación. Pero como es en tres dimensiones, es para allá, para allá y para allá. Nada más que eso. Pero en cualquiera de los casos, entonces, ¿de qué depende la dilatación térmica? ¿De la geometría o la forma primero del objeto? Para saber si esta dilatación es lineal, superficial o volumétrica. Obviamente de la temperatura. Entre más temperatura yo expongo un cuerpo, mayor puede ser la dilatación. Pero también depende del material que esté constituido. ¿Ya? Ya. Entonces, importante. No la fórmula, sino de qué depende la dilatación. Y dicho eso, vamos a ir a nuestros ejercicios. Así que todos súper atentos. Vamos entonces con nuestra pregunta de desafío, primero que todo. Y voy a esperar que ustedes vayan respondiendo. Acá yo agregué, fíjense que hablamos de equilibrio térmico. Hicimos un repaso, así que puse de todo un poquito. Dice, dos cuerpos idénticos, unidos, cuyas temperaturas son T1 y T2 respectivamente. Tal que T2 es mayor que T1. Se ponen en contacto térmico. Entonces, una vez alcanzado el equilibrio térmico, A, ambos cuerpos tienen la misma temperatura. B, el cuerpo 1 disminuyó su temperatura, bajando la temperatura del cuerpo 2. C, ambos cuerpos tienen la temperatura ambiente. D, el cuerpo 2 aumentó su temperatura, subiendo la temperatura del cuerpo 1. Y E, ambos cuerpos se han dilatado. Voy a esperar ahí que respondan unas dos personas más. Entonces, acá me está hablando de equilibrio térmico. El ejemplo que les dije yo, cuando yo agarro mi tacita de té o de café o de leche, no sé qué toman ustedes, yo pongo mis manos y después de un rato mis manos dejan de estar heladas y siento que están casi a la misma temperatura, lo acabo de decir, que están casi a la misma temperatura que la taza. ¿Qué pasó ahí? Equilibrio térmico. Transferencia de energía del cuerpo a mayor temperatura, al de menor, hasta que, ¿cuándo se deja de transferir energía? Cuando las temperaturas son iguales. Por ende, la alternativa correcta es la letra A, como muchos de sus compañeros dijeron. Así que, súper bien. Vamos con la pregunta número 2. En una actividad de laboratorio, se midió la temperatura de ebullición del agua y el termómetro indicó 373. Ebullición del agua. ¿En qué escala se midió la temperatura? Voy a esperar. Ahí David dice A. Voy a esperar porque ese fue, si no me equivoco, fue el primero. ¿Ya? A, A, Víctor y Diego también dicen A. Entonces, nosotros habíamos siempre recordado, nosotros siempre nos acordamos de la escala de grados Celsius. Dijimos, 0 grados Celsius, 100 grados Celsius. Fusión, ebullición. Kelvin, ¿cuánto era? Era 273 y más 100, 373. Ah, entonces, la ebullición del agua en la escala Kelvin era de 373. Por ende, ¿qué escala se usó? La escala de Kelvin. Ahí, súper bien, a los compañeros que dijeron la letra A. Se ven puras A en el chat. Kelvin. Alguien dijo Kelvin. Vamos con la pregunta número 3. Se puede afirmar correctamente que la contracción o dilatación de un cuerpo depende de, depende del material, de la geometría y de la diferencia de temperatura que experimenta el objeto. Voy a esperar que, alguien me está preguntando sobre la anomalía del agua. Ya, yo no la he visto, voy a intentar, de hecho se me olvidó ponerla en esta clase. Pero es súper interesante el tema de la anomalía del agua. La vamos a ver en la próxima clase ya, para que ahí no confundamos con la materia que vimos hoy. Pero lo voy a dejar, de hecho lo voy a anotar aquí en mi cuadernito que siempre ando. Mientras responden. Ya, entonces como dicen los compañeros, se puede, y nosotros ya vimos entonces que la dilatación y la contracción no depende solamente del material, también depende de la geometría y obviamente de esta diferencia de temperatura a la cual se somete al cuerpo. Por ende, la alternativa correcta es la letra E. Muy bien a toda la gente que comentó la letra E. Vamos con la pregunta número 4. Y aquí ya yo creo que van a tener que ahí, van a tener que ahí meter un poquito de mano. Bueno, dice, una temperatura de menos 40 grados Fahrenheit es equivalente a, voy a esperar que responda mientras yo tomo agüita. Uy, qué rápido el compañero. Ya. Para la gente que todavía no lo ve. Nosotros habíamos dicho que grados Fahrenheit es igual a 9 quintos grados Celsius más 32. Ustedes dicen, ah, ya se acordaron de eso. Entonces, yo puedo sacar acá cuántos Fahrenheit equivalen en grados Celsius. ¿Cómo sería? ¿Por qué quiero hacer esta parte? Para que vean cómo despejar una ecuación. Bien, fíjense, grados Fahrenheit. Ya, ah, pero vamos a poner al tiro los grados Fahrenheit. Porque me lo está dando y ya dice que es menos 40. Entonces acá, en vez de poner grados Fahrenheit, vamos a poner menos 40. Este 32 que está positivo, lo dejamos negativo. Es igual a 9 quintos grados Celsius. Menos 40, menos 32. Voy a sacarlo yo acá. Me dará menos 72. Es igual a 9 quintos grados Fahrenheit. El 5 está dividiendo, me va a quedar, entonces, multiplicando. Y el 9 está multiplicando, entonces, me va a quedar dividiendo. Y 72 por 5 me va a dar 360. Me va a quedar menos 360. Dividido en 9 es igual a grados Celsius. 360 dividido en 9 es negativo con positivo menos 40. Entonces, quiero que se fijen. Esto es súper importante. Menos 40 grados Fahrenheit, menos 40 grados Fahrenheit, es igual a menos 40 grados Celsius. Que nunca se les olvide. Ya, entonces, ¿dónde coinciden la escala Fahrenheit con la escala Celsius en los menos 40 grados? Y como ya dicen sus compañeros, es 233. Porque para pasar de Celsius, habíamos dicho, perdón, así, ¿cierto? Dos setenta y tres. Entonces, cuando tenemos cero grados Celsius, tenemos dos setenta y tres. ¿Sí? Y acá tendríamos que haber puesto menos 40, menos 40 más dos setenta y tres, me va a dar dos treinta y tres. Por ende, la alternativa correcta es la letra E. Y ya vimos cómo yo puedo aquí despejar la ecuación. Entonces, menos 40 grados Fahrenheit equivale a menos 40 grados Celsius y a doscientos treinta y tres Kelvin. ¿Sí? Y ahí tendríamos esa conversión. Entonces, importante, ¿por qué les puse este ejercicio? ¿Dónde coincide entonces la escala Fahrenheit con Kelvin? O sea, perdón, con Celsius en los menos 40 grados. Nunca olvidar eso. ¿Ya? Ya, chicos. Vamos entonces con la última pregunta y la pregunta número... Ahí están a las cinco. De las siguientes afirmaciones se pueden considerar correctas. Correctas. El coeficiente de dilatación volumétrica es el doble de la dilatación lineal. La dilatación superficial depende del coeficiente de dilatación. Una placa con un agujero al dilatarse lo hace uniformemente. Su agujero también se dilata. Eso voy a esperar que ustedes... Cuando me hicieron una placa con agujero voy a hacer un monito. Imagínense que yo tengo una placa y que al centro tiene... Uy, no se ve. Al centro tiene aquí un agujero. Se está diciendo si esto se dilata. ¿El agujero también se dilata o no? Esa es la pregunta. El tercer punto. Entonces, empecemos por parte. Quiero que algunas personas vayan dando su respuesta antes de yo revisar. Algunos dicen... Sí. Ya, veamos. Dice, el coeficiente de dilatación volumétrica. Volumétrica. Cuando hablamos de volumen eran tres dimensiones. Dice, ¿es el doble de dilatación lineal? No es el doble, es el triple. Por ende, es falso. Recuerden, lineal, una dimensión. Superficial, dos dimensiones. Y volumétrica, tres dimensiones. La lineal se usaba un coeficiente de dilatación, dos coeficientes de dilatación y tres coeficientes de dilatación. Entonces, la primera es falsa. Dice, ¿la dilatación superficial depende del coeficiente de dilatación? Depende. Independiente de que sean dos, tres o cuatro, depende del coeficiente de dilatación. Cualquier dilatación depende de este valor. Verdadero. Una placa con un agujero al dilatarse lo hace uniformemente y su agujero también se dilata. Verdadero. Si yo tengo un agujero, ¿ya? Si yo tengo un agujero, chicos, todo esto que está acá adentro igual se dilata porque la placa es del mismo material, por ende, todo se dilata de la misma forma. Por ende, la tercera es verdadera y como dicen sus compañeros, la alternativa correcta es la letra C. Solo dos y tres. ¿Sí? Ya, chicos. Espero entonces, con esto hemos finalizado la clase de hoy. Ahí sí, ya hemos finalizado... Ahí no sé por qué sale la flecha más abajo. Hemos finalizado la clase de hoy y con esto hemos terminado con calor y temperatura. ¿Alguien por ahí preguntó por la anomalía del agua? Yo la voy a ver la próxima semana, ¿ya? Es algo súper interesante que ustedes sepan. Así que para la gente que puede leer un poquito antes, porque lo voy a hacer así como súper rápido, la parte de la anomalía del agua, porque tenemos que seguir con energía mecánica, potencial y cinética. ¿Ya? Así que, por favor, ustedes lean un poco la anomalía del agua antes de ver la otra clase para que se haga mucho más rápida esa explicación. Y otra cosa, un favor. Abajo del link de la clase hay una encuesta, chicos, que tiene que ver cómo ustedes ven las clases que realizo yo. Así que, por favor, les pido que la puedan... Ahí les mandaron el link, por favor, para que la puedan contestar, obviamente, a conciencia. Y nos vemos el próximo jueves. ¿Y qué se viene la próxima clase? Energía mecánica, energía cinética, energía potencial. La conservación de la energía mecánica. Sí, pero vamos a empezar con esta idea de la anomalía del agua para que no quede dando vuelta ahí, porque algo súper interesante y que todos lo sepan. Ya, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora de siempre. Que estén todos súper bien. Gracias por aportar positivamente.